Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, vamos a jugar hoy, vamos a hacer unas cuantas misiones porque quiero abrir cajas, atentos, quiero abrir cajas, a ver, ha salido un nuevo evento, vale y ahora dirá la gente, Enrique, ¿quieres conseguir esta arma? esta arma ya la he traído al canal, chicos, la tenéis en el canal, he hecho la review, la tengo en la otra cuenta está guapísima, y sí, evidentemente voy a traer todas las armas del cofre, de los cofres pero yo no voy a poder conseguirlas, dirá la gente, como que no, Enrique, no, 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 no entonces, el caso, como no voy a poder conseguirlas, lo que yo quiero es esto esto es lo que yo quiero, esta skin está guapísima y es una de las que más me gustan del juego, vale si la consigo hoy, cosa que no, aunque vamos a abrir cofres hoy si la consigo hoy, chicos, vais a ver por qué me gusta mucho es súper guapa, tío, está muy chula, la he visto en la otra cuenta, vale, porque en la otra cuenta sí que está la he visto y he dicho, la quiero, vale, como me pasó con la skin esta que tengo equipada la de la chica esta, en blanco y negro, que es muy original, muy graciosa, me mola a mí mucho así que quiero conseguir esa arma, o sea, esa skin de robot, simplemente le pido eso al mundo ya ves tú lo que pido, o sea, no pido nada, en verdad, pero bueno, pido poquísimas cosas esa skin, ya está, no pido nada más, no pido ni siquiera las armas, que ya las tengo, evidentemente vale, a ver, gana una partida sin morir en disparo a los bloques derrota 30 oponentes, lo hacemos con los ojos cerrados qué más, gana dos partidas, en este caso una, sin llevar armadura lo hacemos en disparar a los bloques, a ver si funciona, ya veremos y luego, lucha en equipo, ganas tres veces seguidas, claro que sí, lo que tú digas vale, juega, qué pereza, Dios mío, juega en equipo cinco partidas en el competitivo ese, no me gusta eso pero bueno, vamos a darle, primero enemigos sin morir y sin camisa, vale, vamos para allá o sea, llegamos aquí, ¿dónde está? uy, me he quedado un poco mal, ah, que no tengo armadura, ah, vale chicos, he estado jugando todo este tiempo sin armadura, bueno, pues es el mejor del mundo, básicamente atentos, nos vamos a minijuegos, nos vamos a... pero hostia, no me acordaba, hay que ganar la partida, eh o sea, no basta con ir para allá y ya está, hostia, bueno, bueno, pues nada bueno, como va a ser un juego, o sea, un vídeo donde voy a estar charlando de cositas con vosotros pues nada, vamos a charlar de cosas, va, porque se va a hacer largo, ¿vale? o sea, por eso voy a charlar de cosillas a ver, lo primero de todo, estoy viciado al Pokémon Arceus, está muy guapo qué pedazo de juego, hostia, es que, a ver en realidad el juego no tiene tantas cosas, en plan, es decir le faltan muchas cosas, ¿vale? le faltan muchísimo, le faltan gráficos eso me da igual, la verdad, porque uno de mis juegos favoritos es el Final Fantasy VII de la Play 1 o sea, peor en el gráfico que eso no hay ningún juego, ¿vale? le faltan gráficos, le faltan cosas por el mundo, ¿vale? y aún así, tío, capturar Pokémon, agacharte ir despacito, ir revolucionándolos vale, chicos, estamos de vuelta al parecer se me había quedado pillado y yo estaba hablando solo bueno, lo que decía, que estoy muy viciado al Pokémon Arceus, me lo voy a pasar entero me lo voy a pasar entero, 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 entero antes del día 4 de este mes, de febrero porque sale el Dying Light, el 2, el de Zombies eso es brutal eso no tengo ni palabras, de hecho, o sea es el estreno más tocho, el que más espero desde Final Fantasy VII Remake o más, sí, más, la verdad es que más o sea, en un mundo apocalíptico matar zombies y hacer parkour, más, lo espero mucho más aunque me guste el Final Fantasy VII Remake, evidentemente muchísimo y me encantó, lo espero muchísimo más la verdad, o sea, no vamos a andar mintiendo de esperar, como de expectación como de ganas de jugarlo y tenerlo todo al máximo y jugarlo, sí lo espero muchísimo más bueno, el caso, chicos, este mes va a ser un mes muy difícil para mí, voy a seguir subiendo vídeos evidentemente, pero no voy a, pero no, o sea, pero nada voy a subir vídeos, obviamente pero va a ser muy costoso, ¿por qué? sencillo, este mes, chicos ¿qué hace, tío? este mes se vienen muchísimos videojuegos que voy a pasarme muchos tochos muy increíbles, la verdad pero bueno, o sea, va a ser muy complicado para mí por cierto, chicos, si a veces me callo la boca es porque me están matando o sea, van todos a por mí por eso, ¿vale? simplemente, si veis que me callo es que intentan ir todos a por mí, tío o sea, literal es que no sé qué está pasando no sé si saben qué soy yo o no sé qué están haciendo pero intentan matarme todos, tío no sé si es que venga, va venga Dios santo me matan, tío vale me quedo callado, chicos me mata un inútil de mierda, tío es increíble menos mal que voy a estar aquí 80 años y me da igual bueno, el caso, chicos bueno, si las partidas son así de largas no voy a poder hacer el vídeo es decir, voy a tener que cortar todas las partidas de hecho voy a cortar ya esta ahora nos vemos vale, solo quedamos una persona y yo otra vez de nuevo espero que no dure mucho la partida, tío de verdad espero que esto dure poquito, tío espero que se caiga y que dure muy poco mi arma rompe la primera eso es muy bueno, tío vale, se ha caído bien vale, chicos primera partida vencida hemos ganado una partida creo que nos ha contado, ¿vale? gana dos partidas sin armadura bien, lo hemos completado y gana una partida sin morir, creo vale, pues ya hemos completado las misiones me ha costado bueno, no mucho la siguiente partida simplemente y bueno, lo que andaba diciendo vamos a seguir hablando, chicos de cositas, ¿vale? mientras hacemos esto lo que decía es que ando, bueno resumiendo, ando muy picado al Pokémon estoy muy contento me está gustando muchísimo estoy ilusionado, macho me lo quiero pasar al máximo me gustaría pasarme con todas las Pokédes al máximo con todos los personajes todo al máximo ¿qué más? los secretos las monturas el endgame cuando terminas el juego puedes seguir jugando y unos combates muy tochos contra legendarios también me gustaría hacerlo pero bueno eso ya veremos ya veremos porque luego llegará el de yo por lo menos no me va a pasar el modo historia por lo menos luego ya veremos si me lo sigo jugando o no porque cuando llegue el de Zombies ya está ahí se acabó yo voy a seguir cuando el de Zombies evidentemente me lo voy a pasar también con todo al máximo con todas las misiones secundarias las principales con todo, ¿vale? ese juego de Zombies me lo voy a fundir luego el día 8 para mí es el día 11 pero el día 8 llega el Lost Ark que yo lo voy a jugar el día 8 hay un momento juega 4 en equipo eso no vale para nada esto tampoco vale para nada consigue llaves 25 no sé qué muertes vale vamos a hacer las muertes bueno, lo que decía hacemos la muerte chicos y abrimos las cajitas ya, ¿vale? que tengo algunas cuantas vale lo que decía es que me equipar de armas esto de aquí me lo mejoro que esto merece muchísimo la pena y vamos a hacer y bueno y la otra, claro por supuesto vale vamos a irnos al modo clásico y lucha en combate este de aquí y vamos a intentar pasar aquí es que me van a reventar aquí pero bueno es lo que estaban diciendo chicos luego vendrá el Lost Ark ¿vale? el día 8 a ver, o sea el de Zombies el día 4 y el Lost Ark es el día 8 no voy a poder pasármelo todo al mismo tiempo ni de coña voy a tener que elegir algo y dejarlo abandonado una de las cosas hasta que me lo pase hasta que me aburra de algo de algo, tío es completamente imposible que yo juegue a todo, tío pero bueno ya veremos cómo me organizo y cómo lo hago seguramente me organizaré sin dormir prácticamente o sea dormiré poquísimas horas al día y ya está no pasa nada chicos ya lo he hecho otras veces cuando Diablo cuando World Worker a las expansiones cuando las expansiones de Destiny cuando todos los juegos que me han gustado y me he pillado o sea ya lo he hecho otras veces el caso es que se vienen pues juegos muy juntitos y muy buenos para mí el Pokémon no porque el Pokémon entraba en el día del mes de Enero ¿vale? y ya me lo estoy pasando yo creo que ya aquí el día 4 me lo habré pasado en modo historia como mínimo entonces ese ya lo voy a tener finiquitado pero luego el de Zombies el día 4 hasta el día 8 del Lost Ark en 4 días yo no me paso ese juego ni de coña ni siquiera yendo en modo historia principal diría yo porque ya de por sí dura muchísimo ya dijeron los desarrolladores que para tenerlo todo al máximo son 500 horas de juego y yo voy a estar 600 o 700 horas seguramente o sea si es como yo pienso el juego voy a estar muchísimo tiempo pero bueno eso ya lo veremos el caso es que ya lo veremos chicos nunca se sabe pero bueno lo que decía que tengo muchísimas ganas de ese luego viene el Lost Ark que es un juego infinito básicamente es un free to play es free to play chicos es infinito y pues tiene muchísimo contenido de hecho tiene contenido para muchísimos años y yo también voy a estar ahí durante esos años jugándolo va a ser un juego como el Destiny básicamente o el War of Warcraft de los que yo me vaya para allá vuelva otra vez y tal lo deje un tiempo lo vuelvo otra vez y así todo el rato es infinito no voy a dejar de jugarlo hasta que pase esta guerra cáncer nunca de verdad porque ya sé como es ya lo probé en su momento en las retas ya estuve en la de Rusia en la de Corea en todas y me ha gustado muchísimo ese voy a estar y encima la está en español con las voces y todo o sea va a ser increíble y luego después el día 22 de este mes todo junto chicos el de los zombies el Lost Ark y luego el día 22 la expansión del Destiny 2 o sea que dices tío no voy a poder hacer todo ni de coña yo me he organizado mi mente vale y lo que he pensado es es que no sé tío viciarme muchísimo al Lost Ark a muerte mucho 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 abandonar el de los zombies no abandonarlo sino simplemente probarlo una horita y lo dejo ya guardadito para pasármelo cuando me aburra de los dos juegos vale porque evidentemente el Lost Ark y el Destiny son infinitos pero acabaré aburriéndome en plan llegará un momento que diré ya está ya está ya he jugado muchísimo me gusta ya me voy a esperar al nuevo contenido o a todo lo que saque nuevo que esos juegos se actualizan por lo tanto no pasa nada que lo abandone porque luego se actualizará y volveré a esos dos juegos al Lost Ark y al Destiny por lo tanto lo que he pensado es viciarme muchísimo al Lost Ark desde el día 8 hasta el día 22 que llega la expansión del Destiny mucho mucho en plan como 600 horas seguramente en esos días o así o 500 horas casi y luego ya que esas 500 horas me sirvan para aburrirme un poquito que lo dudo mucho y luego ya darle a la expansión del Destiny no del todo sino solo el modo historia un poquito el en game y ya está y abandonarlo también porque ya lo he jugado estos meses también atrás llevo como 700 horas este mes o sea el mes de enero 700 horas del Destiny yo creo que ya está bien o sea es lo que he pensado jugar un poquito la historia del Destiny jugar del día 8 al día 22 al Lost Ark y luego ya todo el mes entero al de Zombies es que no sé cómo lo voy a hacer son tres enteros son tres pero bueno ¿cuántas kills me faltan chicos? me faltan unas poquitas voy a jugar una vez más vamos a hacer unas cuantas kills más y ya tendría yo las misiones hechas está durando un poquito el vídeo bastante pero bueno tranquilos ahora yo lo edito un poquito para que no aparezca tanto tan largo y ya está a ver lo que decías eso chicos os he contado un montón de cosas que os estaréis diciendo y no me interesa sí, sí, sí tranquilos me quiero quiero desahogarme con algo con alguien sobre lo que se viene este mes tío este mes va a ser muy estresante para mí tío porque quiero jugarlo todo y no voy a poder jugarlo todo ni de coña aunque incluso dedicar a 5 horas a cada uno por separado al día 5, 1, 5, 3, 5, 3 no podría porque yo no juego 5 horas yo juego 16 entonces a un solo juego entonces no puedo tío para ver ya me va a contar oye tío ya está ya he hecho las 30 muertes vale chicos vamos a canjear todas las recompensas subiremos de nivel y abriremos las cajitas que tengo guardadas para ver si con eso me llega para la skin que quiero del pase vale o sea la del pase no la del cofre la del primer cofre azul vale primer nivel subido nivel 19 ahora vamos al siguiente nivel nivel 20 vamos bastante rápido en el pase de batalla joder macho ahora vamos al nivel siguiente que sería el 22 ¿no? 23 3 niveles de golpes he subido vale lo tenemos aquí y ya pues nada a esperarse un poquito más vamos a ir ahora a las recompensas y vamos a pillarlo todo primera caja chicos desadme suerte porque de verdad quiero la skin esa vale solo quiero la skin no quiero nada más por favor por favor la skin ah este cofre es amarillo no yo quiero cofres azules joder macho que no quiero cofres amarillos que sí gracias me han dado una cosa que no tenía muchísimas gracias joder son cofres amarillos bueno pues intentaremos que me toque la skin en un cofre azul que tengo guardado ya veremos tengo unos cuantos ojalá vale 25 piezas es que me da igual es que esta arma ya la tengo en la otra cuenta y la voy a traer mañana o pasado mañana no quiero cofres amarillos quiero azules atentos por favor la skin tío solo pido la skin no quiero ni un arma ni siquiera quiero la skin joder macho que pereza incluso me voy a tocar la arma esa o el martillo me da igual quiero la skin tío estoy aquí por la skin básicamente y no es coña lo peor es que no es mentira es verdad bueno a ver siguiente caja amarilla bueno para que me den un arma aquí por lo menos 25 piezas de esta esta sí que me gustaría tenerla en mi cuenta esta sí que es la única que me gustaría tener en esta cuenta tío vale siguiente vamos a ir abriendo los regalitos estos otra caja azul espero que me toque la skin son muchos objetos no creo que me toque la skin es demasiado tío mira joder macho la skin está ahí tío que les cuesta darme la macho no quiero piezas de armas que no voy a tener nunca en la vida en esta cuenta oh manda una nueva arma tío es decir mañana tenemos review de esa nueva arma esa que yo quería chaval la tengo en esta cuenta vale vale hombre normal les doy el pase vale nos dan todas las recompensas no tenemos nada más bueno sí tenemos 30 gemas me parece bien vale pronto tendremos la nueva mascota que traeré en un vídeo chicos y la nueva arma la voy a traer mañana si queréis mañana traigo esto y la mascota podría ser podría ser si os suscribís le dais like lo hago vale chicos vale ahora vamos a ir a donde pone eventos de lotería vale chicos acabo de ver un vídeo un anuncio porque me daban 10 llaves y 10 llaves es un intento más en la cajita esta que tengo que abrir vale así que vamos a darle cañita a ver vamos a intentar abrir azules hasta que me toque la skin no va a ser posible porque son como 4 tiradas y es muy complicado que me toque la skin veis me van a tocar mierda de armas que no voy a conseguir en esta cuenta nunca pero bueno ahí encima ni siquiera es de la melee que sí que la quiero en esta cuenta vale son 4 intentos atentos lo vamos a tirar de golpe tenemos 1 2 la tengo tío conseguí la skin vale chicos y encima el martillo bueno 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 he conseguido la skin y el martillo en una sola tirada de 4 entonces esto ha sido worth it es decir ha sido un vídeo OP fijaos la skin que bonita es con la skin o sea fijaros la skin con el martillo que lo tengo ya y todo tío lo traeré en un vídeo también y en la nueva arma también que guapo tío pues nada chicos nos vemos en el próximo vídeo chao chao 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4